¡Relección! 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 Y el ejemplo de constancia, de coherencia, de sacrificio, de esfuerzo a la entrega de los demás, ya nos lo vio ese inmenso argentino, latinoamericano, ciudadano del mundo, que fue Ernesto Che Guevara, que ayer, 8 de octubre, cumplió 45 años de ser cobardemente asesinado, prohibido olvidar el Che, 8 de octubre de 1967, la higuera Bolivia, prisionero, herido, desarmado, ejecutado por los mismos de siempre. No crean que esas cosas no pueden volver a pasar, sencillamente no han necesitado, no han dominado. Ahora que nuestros pueblos se están liberando, pueden vivir las mismas prácticas. Pero aquí nos encontrarán con ese ejemplo, con esa inspiración, que fue Ernesto Che Guevara. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael.